CARTOON NETWORK Gale Power fue un bloque de programación de Cartoon Network dedicado a transmitir series y películas con algunas de las más famosas chicas del mundo de los dibujos animados, el bloque contó con títulos como Las chicas superpoderosas Z, Tres espías sin límite, Barbie y Hora de Aventura, entre otros. CARTOON NETWORK Originalmente, Gale Power fue un especial del Día del Niño emitido por Cartoon Network en agosto de 2002, en el que se emitieron episodios de series protagonizadas por chicas como Sakura Card Captors, Corrector Jui y el Proyecto Z, además de las chicas superpoderosas. CARTOON NETWORK Este mes, al inicio el bloque tomó el horario de una antigua sección del canal dedicada a transmitir series anime llamada Animation, hasta que el bloque llegó a tener su propio horario de emisión. CARTOON NETWORK Este bloque venía acompañado de su propia gráfica, que constaba de una paleta de color rosado con variaciones de color violeta y negro, junto con algunos arreglos e imágenes como rayos o dulces, además de su propio logo que constaba de letras redondas y puntiagudas con el nombre del bloque de color rosado. Ya viene, Gale Power Gale Power Gale Power comienza ahora mismo por Cartoon Network. Gale Power Ya vamos. Un bloque donde presentamos a nuestras chicas más valientes y más fuertes, Barbie, la chica superpoderosas Z, y más. No te pierdas, Gale Power, toda la mañana por Cartoon Network. En agosto de 2014 empezaría una nueva etapa para el bloque, ahora contando con la transmisión de episodios de la popular serie de Hora de Aventura, centrados en algunos de sus personajes femeninos, además que el bloque también empezaría a transmitir las películas de la franquicia de Monster High, volviéndose una de las más habituales en su emisión. También cabe mencionar que el bloque renovó su imagen, ahora con nuevos y coloridos bumpers protagonizados por personajes de Hora de Aventura y las chicas superpoderosas, en los bumpers podemos ver a personajes como Marceline, la dulce princesa, la princesa hermosa, Bombón, Guabuja y Bellota, entre otros personajes, también el bloque contó con un nuevo logo que constaba de letras que podían cambiar su color pasando a ser amarillas, rosadas o blancas en algunas ocasiones. ¡Es hora de chicas! ¡Gir Power comienza ahora mismo por Cartoon Network! ¡Gir Power ya regresa por Cartoon Network! ¡Gir Power está de vuelta por Cartoon Network! ¡Gir Power ya regresa por Cartoon Network! ¡Ya estamos de vuelta con Girl Power por Cartoon Network! ¡Gir Power ya regresamos con Girl Power por Cartoon Network! ¡Ya estamos de vuelta con Girl Power por Cartoon Network! ¡Ya viene Girl Power por Cartoon Network! ¡Gir Power! ¡Gir Power! El bloque en sus inicios se transmitía todos los días miércoles en la tarde, y luego de un tiempo este pasaría a transmitirse los días sábados en la mañana, y en el año 2014 este volvería a cambiar su horario y día de emisión, ahora siendo transmitido solo los domingos en la mañana. Lamentablemente el bloque terminó sus transmisiones el 1 de abril del año 2018, después de 8 años de transmisión, saliendo por completo de la programación, y siendo reemplazado por la emisión de películas en ese horario, aunque el nombre de Gale Power se sigue utilizando por Cartoon Network a día de hoy para distintos proyectos, pero ninguno enfocado a lo que fue este antiguo bloque. Espero que te haya gustado el vídeo, si fue así me lo puedes dejar saber con un poderoso like, y si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas nada del contenido de este canal, también no olvides comentar si te acuerdas de este bloque, o de que otro bloque de Cartoon Network te gustaría ver su historia, esto fue todo por el día de hoy y nos vemos hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!